Medio tiempo, 12 de julio de 2018, 2 y 55 el árbitro argentino, que pitó el partido en el que México perdió 3 a 0 ante Suecia, será el encargado de llevar la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia, que se jugará el domingo 15 de julio en el Estadio Luzniki. El juez de 43 años, fue designado en cuatro juegos, uno de ellos el de la inauguración entre Rusia y Arabia Saudita, el Croacia-Dinamarca en octavos de final y el duelo entre Francia y Uruguay en cuartos. Este Mundial es el segundo en el que trabaja el argentino, su debut fue en Brasil 2014 donde estuvo de central en tres juegos de fase de grupos y en el Francia-Alemania de los cuartos de final.